Vamos a hablar sobre traficantes de terreno que están dinamitando cerros en Cieneguilla para lotizarlos y venderlos sin ningún tipo de autorización. Estos son los instantes en que un cerro explota, asustando a las personas que viven alrededor en Cieneguilla. Esto sucedió muy cerca a los centros poblados Nueva Esperanza y Nueva Juventud. TV Perú llegó al corazón de esta explosión. Esto era un cerro y miren cómo ha quedado ahora. Y lo peor, que algunas de estas rocas salieron disparadas hacia las casas de los asentamientos humanos que nos rodean. Los vecinos denunciaron que traficantes de terrenos están dinamitando las colinas de la zona para aplanar el espacio y luego lotizarlos. Cada vez que yo vengo a dormir siempre suena. Yo bueno, hasta que me acostumbré. ¿Desde cuándo son las explosiones mayormente? Ya, todos los días. Todos los días. Como es previsible, la explosión causó pánico entre los habitantes. Varias viviendas fueron afectadas por el impacto. Con el dirigente del centro poblado Nueva Esperanza, Corpus Quirós, subimos al cerro dinamitado. Los niños gritaban por acá, por allá, y sus madres buscando a sus hijos. No sabían dónde estaba, qué había pasado. Allí en esa parte hay cuatro niños que le ha caído la piedra. Hay un vecino también que le ha caído en el brazo la piedra. El problema es que personas que vigilaban el lugar llegaron para agredirlo. Los vecinos de Nueva Esperanza y Nueva Juventud han denunciado que las autoridades Sineguilla no hacen nada. Ellos quieren llevar las mechas de los explosivos como prueba al Ministerio Público.